Regresamos con los deportes, pues reñida se encuentra la disputa en el boxeo en los Juegos Departamentales 2019. William Marulanda con la información. En estos Juegos Deportivos Departamentales en Channel Plus y el canal CDNC Colombia, le dedicamos hoy a una de las modalidades importantes de las justas deportivas, el boxeo que tiene en este escenario a los mejores pegadores del Valle del Cauca, en donde han sobresalido, por supuesto, la selección Cali, Palmira, los pegadores de Jumbo y también los de Florida. A continuación el informe sobre la importancia de esta disciplina en los Juegos Deportivos Departamentales. Las emociones del boxeo femenino y masculino se hicieron presentes en el Coliseo Ineterpo, donde el talento se conjuga con las historias de vida de los atletas, quienes han visto en el deporte una excelente puerta para el desarrollo personal. Bueno, la verdad, yo empecé en el deporte porque fue un juego de un celular, era la UFC, no sé si han visto el programa. Bueno, entonces empecé a jugar, me gustó y dije, voy a buscar una escuela de boxeo y simplemente me gustó y aquí me enamoré del boxeo. Es bastante, porque en un juego tú no tienes que entrenar, no echar cuatro o cinco horas día a día entrenando y entrenando y siguiendo entrenando. A cambio aquí tienes que entrenar para poder ganar, yo no estaría ganando si no entrenara. En medio de la alegría que caracteriza las barras de cada una de las delegaciones, nada es más satisfactorio que terminar el combate, bajar del ring y unirse a la celebración acompañada de lágrimas que son el reflejo del esfuerzo realizado. Pues buenas tardes, mi nombre es Johnny Norollas Unisterra y soy selección Cali. Vengo a representar a Cali acá en Buenaventura, compitiendo por los Juegos Departamentales y vengo con muchas ganas y motivado para llevarme esa medalla de oro. Pues yo llegué al boxeo gracias a mi profesor Gustavo Mosquera, que fue el que me metió a ese deporte porque yo entrenaba fútbol y bueno, y él llevó los guantes a la cancha y a mí me dieron ganas de ponérmelo. Y ahí empezó la relación con el boxeo porque él me dijo que era bueno y me llevó a entrenar y entrenar y hasta ahora estoy, ya voy a cumplir cuatro años metido en el boxeo. La jornada de boxeo estuvo liderada por Cali, Palmira y Jumbo, entre quienes fueron repartidos los metales dorados, tanto en la rama masculina como femenina. Y eso lleva años de entrenamiento con mis entrenadores, que son unos excelentes entrenadores, una excelente familia, porque sin ellos no podría hacer nada. Muy fuerte porque ella pegaba unos golpes. Claro, como yo soy tan chiquita, me toca bien alta, pero una rival muy fuerte también, la dio todo. En cualquier momento, desde otro escenario aquí en el puerto de Buenaventura, volveremos a encontrarnos con Channel Plus y el canal CNS Colombia para seguir disfrutando estos 22º Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019.